La semana pasada se lanzó un programa de becas pensado por la Cancillería y el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Ciencia y Tecnología, perdón, entiendo que fueron ellos tres, pero para lanzar becas que pudieran dar las universidades patagónicas para malvinenses, para que vengan a estudiar a Patagonia. Es una iniciativa que replica algunas de las cosas que se hicieron en otro momento, en los años 60, 70, había mucho más movilidad entre las islas y el territorio, y Argentina ofrecía posibilidades de realizar estudios secundarios, y bueno, creo que es una iniciativa interesante, vamos a ver cuál es la respuesta, no sé realmente, yo solo me enteré del anuncio, no trabajé en ese anuncio, pero sí la Universidad Nacional de Tierra del Fuego está incluida. También se lanzaron la posibilidad de hacer proyectos en redes en el Atlántico Sur, unos proyectos pictos con bastante dinero para trabajar esos temas, y la idea de armar redes entre distintas universidades, distintos tipos de investigaciones y profesionales y especialidades para trabajar en el Atlántico Sur, que es algo muy importante. Nuestra universidad tiene que ser referente, digamos, en esos temas, en el tema Malvinas, en el tema Atlántico Sur, en el tema Antártida, y bueno, estamos trabajando para eso, para lograr posicionarnos en ese lugar. ¿Los cambios de temas, cómo viene el funcionamiento por estos días en la universidad? Y estamos en ese momento raro en que hay una mezcla de presencialidad y virtualidad, tratando de articular eso, tratando de lograr que algunos espacios que necesitan presencialidad lo puedan tener de manera cuidada. Tenemos muchas carreras que tienen laboratorios o alguna asistencia de interacción entre estudiantes y docentes que son necesarios, y de a poquito vamos logrando que eso suceda. Ahora estamos terminando el cuatrimestre y también empezando, hay inscripciones ahora hasta fin de mes para comenzar el cuatrimestre que viene, eso también viene bastante bien. Y bueno, estamos en eso en el día a día, además de pensar en cuestiones de más largo plazo. ¿En el caso de las inscripciones, dónde puede revisar la gente, la oferta y los requisitos? En la página de la universidad está toda la información para comenzar con las inscripciones, después en algún momento se tienen que acercar para traer algunos papeles, pero se puede iniciar virtualmente.